Quiero hacerles una pregunta antes de reflexionar el Evangelio de hoy. ¿Cómo es, o cómo ustedes miran, o describen, o describen su relación con Dios? No Dios con ustedes, sino ustedes con Dios. ¿Cómo miden ustedes su relación con Dios? Una relación de hijo, tú te sientes hija. Hija de, a un padre. ¿Pueden hablar? ¿Cómo? ¿En fe? ¿Qué les causa a ustedes la cercanía a Dios? Alegría. Para usted, alegría. Para usted, paz. Para usted, confianza. Misericordia, amor, esperanza. Amor. Porque miren, esta es la pregunta de hoy. Cuando ustedes, es que los fariseos, los judíos, tienen la ley. Tienen la yono, es una norma de la ley. Una norma de la ley. Y le preguntan, ¿por qué cumplen ellos y los discípulos no la cumplen? Y Jesús le responde con una comparación de una, de unas nupcias, de un matrimonio, una boda. Porque, ¿qué significa para una pareja, casarse? Pues, yo creería que lo que usted ha dicho, amor, confianza, seguridad, libertad, esperanza. Yo creería eso. Entonces, si Jesús llega a comparar nuestra relación con Dios con una especie de alianza de bodas, entonces, la pregunta que nos hacemos al principio es, entonces, mi relación con Dios, ¿qué me genera? ¿Qué hay en mi relación con Dios? Como usted dice, libertad, esperanza, confianza, amor, todas esas actitudes, ¿verdad? Nos, más que cumplir, cumplir con un precepto, ¿verdad? Que no está malo, porque es que yo, cuando la gente se va al precepto, se va a la norma, siempre tiendo a notar un temor. ¿Un temor a qué? Es que si no lo cumplo, Dios me va a castigar. Es que si lo infringo, pecado. Y el pecado, a mi manera de entender, siempre da una connotación de lejanía, ¿cierto? De separación de esa relación con Dios. Y entonces, entonces, este, por eso, por eso yo les preguntaba, ¿no? Porque hay gente, porque miren, la respuesta puede ser también, miren, mi relación con Dios está tan dañada por mi pecado. Entonces, no lo siento, ¿qué? Cercano, lo siento, distante, lo siento, este, muchas veces, que no somos, que no somos dignos, que no somos, que no merecemos estar cerca de Él. Y entonces, acercarme a Dios me puede, me puede dar miedo, porque me puede castigar. Y piense usted, si ese día se le juntaron los recibos de la luz, del agua, los niños, la mensualidad, todo eso, Dios me está castigando. ¿Sí ve? Sí ve, Dios me está castigando. No. Entonces, en esta primera parte del Evangelio, Jesús nos está invitando a vivir una cercanía tan profunda con Dios, tan profunda que le puede generar confianza, esperanza, amor, incluso respeto, paz. ¿Sí? El respeto. Y que el cumplir, cumplir una norma, en esa relación con Dios, no se me complica. ¿Por qué? Porque es un compromiso de amor que tengo con Dios. ¿Cierto? Porque es un compromiso que lo establece esa relación con Él. En ese sentido, es importante la norma, cuando es capaz de... Imagínese usted, usted con una persona, viviendo con una persona, y que le prohíba todo. Prohibido que me toque. Prohibido que usted me hable. Prohibido que me mire. ¿Cómo que se llaman esas cosas? Las causaciones, ¿qué se llaman? Las causaciones. Las causaciones. En una familia. Las causaciones en una familia, donde la ley determina que usted no se puede acercar al otro. Y así quien vive. ¿Qué sentido tiene una relación así? ¿Qué sentido tiene? Porque a mí me daba la impresión, no lo dice el texto, ¿verdad? Pero si el ayuno es algo normatizado por la ley, o sea, la ley lo exigía a los discípulos de Juan y a los fariseos, a los judíos, a todos, hasta el mismo Jesús. Este, si lo permitía, yo no creería que fuese para alejarlos de Dios, sino para acercarlos. Y entonces toda esa conciencia, el ayuno era una forma de purificarse. Purificar la conciencia de estar en sintonía con Dios. O sea, era el querer de Dios. Y era una manera de acceder a Dios. Pero yo lo entiendo aquí como casi una cosa distante. Fíjense ustedes, la comparación entre el ayuno y la boda, ¿cierto? La boda. La boda, pues yo me imagino que significará alegría para los que se casan, ¿no? Me imagino. Entonces, si estar cerca de Dios, si cumplir algo que tú crees que te acerca a Dios, tu oración, para muchos los mandamientos, para otros la caridad, las obras de caridad, de solidaridad con los demás, el amor al prójimo. Esa cosa es para ti una fiesta, es una alegría vivirlo. Yo, yo en este momento traigo a mi cabeza, por ejemplo, los que, los que piensan que servir al prójimo, tener una caridad con el prójimo, es una manera de estar cerca de Dios. Y entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de prójimo? Porque hay muchos prójimos. ¿Qué tipo de prójimo? Piensa el que anda por la calle todo el tiempo. Y entonces anda con su botellita de trago, o anda con su, buscando la droga, el pegante, lo que sea. Es tu prójimo. Es tu prójimo. Y entonces, y cada día te bautiza y cuando te encuentra te saluda y te pide plata. Porque dice que tiene hambre. Entonces, entonces, ¿cómo es tu cercanía ahí con Dios? Porque yo, yo tengo casi todos estos borrachitos de aquí, son hijos míos. Entonces, porque estos me piden plata cada rato. Y entonces, hay gente que me ve y me dice, padre, ¿para qué les da? Entonces, esos, esos, esos muy seguramente van para consumir o para tomar alcohol. ¿Para qué? ¿Para qué les hace? ¿Para qué? Es un mal que se les hace. Entonces, mira, a mí me dijo que tenía hambre. ¿Y qué quiere comer? Y yo le creo, porque todo ser humano aquí tiene hambre. O pasa por el hambre, ¿no? Por eso no come. Entonces, yo lo, lo considero así y le creo. ¿No? Entonces, no persigo la ayuda. No le doy cinco mil pesos y estoy después viendo a ver si lo va a gastar en lo que, en lo que, en lo que, en lo que. No. Allá él. Y entonces, entonces, le pone, les hablo de la, de la, de esas, de esas categorías que uno pone para relacionarse con Dios. Y entonces usted, ¿verdad? De repente, en esa, en esa relación con Dios, y vuelvo a tomar el ejemplo del, 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 del prójimo, en esas condiciones. Y cuando uno lo ve venir, ah, este ya me va a vacunar. O uno puede ver lo otro. Uno puede decir, voy a, a tener un encuentro con Jesús en esa persona. Y eso me causa alegría. Y no me causa incomodidad que me lleva a esconderme del otro. Y si uno, quejartera. Entonces, entonces, este, es lo primero. Esa cercanía con Dios. Y por eso, es la, 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 la pregunta inicial. Llévenla en su corazón y, y de verdad, examínense. O sea, a mí, ¿qué me causa la cercanía con Dios? ¿Cierto? ¿Qué es, qué es lo que yo, lo, y cuando usted se responda, diga, ¿y esto para mí es alegría? ¿Lo vivo con alegría? ¿Cierto? Lo anhelo con alegría. Porque la alegría, la alegría cristiana, la alegría de la dimensión de Jesús, no es más que una certeza de saber que Dios está ahí. Y vuelvo, y les vuelvo siempre a sacar el texto, allá cuando los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. Jesús se aparece en medio y dice, pasa a vosotros. Y le dice, y dice el texto que, que inmediatamente sus corazones se llenaron de alegría. Es decir, tuvieron la certeza de que Dios estaba allí. Y entonces, esa certeza de que Dios está allí, ¿verdad? Esa es la relación de Dios con usted. ¿Verdad? Tenga la certeza siempre plena de que Dios siempre va a estar ahí. Pero en la relación suya hacia Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y cuando aparecen esos dos conceptos de viejo, nuevo, viejo, nuevo, es una manera nueva, una manera nueva de, de cómo Jesús le enseña a los fariseos, de cómo Jesús le enseña al judío de entender su relación con Dios. Una manera nueva. Recuerde que para el judío, Dios era el innombrable. Y tan innombrable era que no podía estar cercano a ellos. Jesús se los aterriza. Y Jesús se los acerca más. Y entonces, esa manera nueva de entender a Dios, quizás puede romper muchos esquemas. Quizás puede romper muchos imaginarios. Eh, yo pensé que Dios era el que me estaba castigando porque me mandó a cobrar, al cobrador de las deudas, ¿no? Sí, porque cuando uno siente a un Dios tan castigador, todo lo que le sucede, todo lo que va en contra de sus gustos, uno los lee como un castigo de Dios. ¿Cierto? O, o la culpa la lleva el diablo. Es que el diablo me está tentando. Es que el diablo... No. No. El ciclo. Dios no rompe con el ciclo normal de la vida. Dios, Dios se mete en esa realidad de la vida. Y toca esa realidad. Esa es la novedad del Dios de Jesucristo. De un Dios que entra en la realidad de la vida de uno y quizás va rompiendo esos esquemas o esos conceptos, esa manera de ver que no está malo. No está malo. Yo, yo no, no soy quien para cuestionar tu manera de orar, tu manera de, de, de entender la vida. Pero eso sí, yo sí difiero de las personas que entienden a Dios muy lejano. Que entienden a un Dios muy distante. Pueden ser muy orantes. Pueden ser muy espirituales. Pero si tienen a un Dios que está lejos de ellos, a un Dios que es inalcanzable, yo no creería que esa oración fuese con felicidad, les causara alegría, les causara esperanza, les motivara el amor. ¿Por qué es tan inalcanzable que me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y termino descansado? Y me canso de orar y me cansa de, de, de ver a Dios. Yo les decía a una persona en estos días, Padre, es que Dios me está castigando y, y yo, yo, yo fui muy malo todo el, todo el tiempo y entonces, yo estoy pagando muchas cosas y yo a veces no soy feliz, dice. Entonces, yo le decía, y, y yo sé que Dios no está aquí conmigo y por eso yo envidio a los otros, los veo tan felices con ese Dios. Y le decía, con solo verte vivo, yo sé que ahí está Dios. Con solo verte vivo, con solo verlos vivos a ustedes, entiendo que Dios los está bendiciendo. Ah, que tienen problemas, esos todo el mundo los tiene. Ah, que a veces pueden pasar dificultades, pues, todo el mundo las puede pasar. Pero Dios está ahí. Y esa es la novedad de este Dios de hoy. Por eso, eh, celebrar la Eucaristía, acercarse a la palabra, eh, comulgarlo, orar, rezar el rosario, incluso cumplir sus mandamientos, e incluso hacer la obra con los hermanos, debe ser siempre un motivo de alegría para nosotros. Debe ser siempre un motivo de esperanza para nosotros. Debe hacer florecer florecer ese amor que nos liga a Dios permanentemente. Debe renovar ese amor que nos une a Dios permanentemente. Por eso, hoy la palabra de Dios quizás nos, nos cuestiona un poco en, en ver cuál es la manera mía de relacionarme con Dios y de entender a Dios en mi vida. ¿Verdad? Entonces, les invito a que durante este día meditemos, pensemos cómo está realmente, qué, qué mueve mi relación con Dios, qué me causa esa relación con Dios. Y sobre todo, piense si esa manera de relacionarse con Dios, a usted le da alegría, le da esperanza. Amén. Amén. Amén.